¿Qué es la uña? Ella está asombrada pues sus uñas crecen sin parar con una receta natural. . Antes de aplicar cualquier tratamiento debemos saber cuál es nuestro tipo de uña. Aumenta el consumo de proteínas en tu dieta para que crezcan más rápido. . Sobre todo para las mujeres, las uñas son muy importantes para su estética y por qué no, para estar a la moda. Sin embargo, muchas tienen el mismo problema, no les crecen lo suficiente o cuando lo hacen, son débiles y se rompen al primer contacto. En el siguiente artículo aprenderás mucho más sobre el cuidado de las uñas para que siempre se vean hermosas. . ¿Por qué se arruinan las uñas?. . Para poder atacar un problema, primero es bueno saber la causa de su aparición. En el caso de las uñas, existen algunos hábitos a actividades que pueden dañarlas y evitar que crezcan sanas y fuertes. Algunas de las razones por las que tal vez tus uñas no crecen como quisieras son. . 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 como el té, cada día. Eso le hace muy bien a las uñas y también a tu cuerpo en general, porque se hidratan. Guión trata de utilizar o manipular objetos más naturales como la madera o la piel en lugar del plástico o de la tela. Esto lo logras comprando artículos artesanales, por ejemplo. 4. No cortes las cutículas. Naturales para que tus uñas crezcan mucho más rápido y a su vez, estén fuertes y sanas. 4. No cortes las cutículas. Guión zumo de pepino, pasa medio pepino por el extractor, sin quitar la piel y sumerge en este batido las uñas, alrededor de 20 minutos. Repite una vez a la semana y enseguida notarás la diferencia. Lo mismo se puede hacer con la savia de aloe vera. 5. Pela una cebolla y remoja con su zumo las uñas. Es un remedio casero muy poderoso para que estén siempre fuertes y se vean sanas. Deja lo más que puedas en remojo, por ejemplo, mientras estás mirando televisión. Algunas optan por colocar dentro de una bolsa y cerrar para dejar toda la noche y que el efecto sea más rápido. 6. Pela una cebolla. 7. En una taza de agua caliente coloca dos cucharadas de aceite de oliva y sumerge de a una mano, remojando por 10 minutos. No enjuagues, sino aprovecha para distribuir el aceite por tus manos, deja que se absorba y aproveches los beneficios de la vitamina E. 7. El ajo. El ajo es uno de los remedios caseros para las uñas más famosos y potentes. Una de las maneras más sencillas para aplicarlo es machacar dos dientes y colocar la pasta sobre las uñas por 10 minutos durante una semana, todos los días. Otra opción es frotar directamente el ajo o también picarlo bien y colocarlo dentro del esmalte de uñas. 8. El ajo. 8. El ajo. 9. El ajo. 9. El ajo.